Bueno, muchas gracias a todos mis colegas de la Fundación Internacional para la Libertad y especialmente a nuestro presidente fundador. Creo que es un presidente sedillo, es uno de los pocos presidentes que terminó mucho mejor de como empezó en la popularidad. Heredó un... Eso no era difícil. Sí, no, pero fue el que terminó con esa dictadura perfecta que nuestro presidente fundador bautizó en uno de sus viajes a este gran país. Lo que es bueno para México es bueno para Estados Unidos y viceversa, y bueno para Norteamérica y las Américas. No estoy de acuerdo. Bueno, México es nuestro principal socio comercial y como socio cultural también. Cada vez es, a mi juicio, un socio más importante. El presidente sedillo dirige el Centro de Estudios para la Globalización en la Universidad de IEL, donde recibió su doctorado. Realmente lo admiro muchísimo por lo que pudo hacer en su pedido de presidencial. Qué honor, muchísimas gracias por acompañarnos, presidente Ernesto Cedillo. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer mucho esta invitación de la Fundación Internacional para la Libertad. Quiero expresar mi emoción por estar en frente de don Mario Vargas Llosa. No le ocurre a uno todos los días que estar cerca y además tener que hablar en frente de una persona que se ha admirado profundamente durante muchísimos años. Admirado como lector desde muy jovencito, cuando tuve la suerte de tener en mis manos la primera novela de Mario. Y después seguir su pensamiento, pensamiento liberal, con el cual creo que me identifiqué desde niño. Pues no puedo ocultar que Mario es uno de mis héroes intelectuales. Como creador literario y como pensador y observador de la realidad latinoamericana y la realidad del mundo. Antes de entrar en materia, quiero hacer una aclaración. Cuando estaba ya en el avión hacia Miami, leí el título de esta sesión hacia México, una visión presidencial. Si me hubiera enterado antes, les hubiera dicho, no, no, no hagan eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo ofrecer una visión presidencial porque no soy presidente. En una república democrática, como México se postula ser, al menos en su constitución, los presidentes somos presidentes en el término que marca la constitución y cuando se acaba, se acaba. Quiere decir que ya no somos presidentes, pero también quiere decir que no trataremos de continuar teniendo poder político o influencia derivada de la condición de haber sido presidentes. Así que mi visión, pues es más una visión de alguien que después de tener la circunstancia de ser presidente, antes y después, pues me he dedicado básicamente a la vida académica, al estudio, a la enseñanza. Y como parte de todos esos temas, de los cuales me ocupo, pues ciertamente está el de América Latina y dentro de eso, ciertamente también debo ocuparme, es mi responsabilidad académica, de los temas mexicanos. Pero cuando me refiero, básicamente a este tipo de problemas, estoy hablando de América Latina. Bueno, ahorita estamos en un momento en el que es fácil hablar de toda América Latina y cuando lo hacemos, estamos realmente no incurriendo en una generalización indebida. Esto no es cierto siempre, algunas veces unos países de nuestra región parecen estar aquí, más adelante, otros más retrasados, hay variaciones y contrastes. Ahora, tristemente, con unas cuantas excepciones, parecemos estar en un momento todos muy difícil. Y yo le diría, resumiendo, este es un momento de regresión democrática en América Latina. Si nos vamos 20 años atrás, parecería que en aquel momento prácticamente todos nuestros países, de nuevo con excepciones que conocemos muy bien, tristemente, parecía que la transición democrática en América Latina se había completado. Estaban quedando atrás las dictaduras militares, estaban quedando atrás las dictaduras perfectas, los regímenes de partido hegemónico, las presidencias abusivas e imperiales. Entonces, ciertamente los latinoamericanos, pensando en el título del libro famoso de Fukuyama, no podíamos decir que era el fin de la historia, pero sí podíamos decir que era el final de una historia, una historia donde la democracia era la excepción y no la regla en América Latina, y que a partir de entonces la democracia sería la regla y las otras cosas serían una excepción. Hoy, tristemente, si uno ve el mapa de América Latina, tiene que concluir que quizás el 70% de nuestra población vive en países donde la democracia, que creíamos definitiva, está seriamente amenazada. Y esto es malo en sí mismo, pero es malo por otras razones, porque esto traerá consecuencias, ha traído ya consecuencias económicas y sociales muy graves para nuestros pueblos, para nuestras naciones. Y el proceso por el cual está ocurriendo esta regresión democrática, desgraciadamente se corresponde a la historia de América Latina, a una triste historia en la cual individuos que acceden al poder por medio del populismo inmediatamente se abocan a destruir cualquier elemento democrático que exista en las sociedades en las cuales han tomado el poder. En este momento hay una característica adicional. Esos individuos populistas que están socavando nuestra democracia se hicieron del poder a través de la democracia. Interesante. Pero es interesante que casi todos ellos provienen de los viejos regímenes. Fueron parte de regímenes militares. Fueron entusiastas propagandistas de partidos hegemónicos. Y ahora investidos por la democracia. Gracias a esa democracia trabajan deliberadamente para minar, erosionar la democracia que les ha dado el poder. Y eso es ciertamente grave, insisto, porque tendrá consecuencias. Si creemos en la historia, y debemos creer en las lecciones de la historia, no podemos encontrar casos exitosos, y cuando digo exitosos, quiero decir que hayan traído beneficios permanentes a nuestra población de autócratas populistas. Todos esos experimentos han terminado no solamente en fracaso, sino en tragedia. Y por eso debemos estar sumamente preocupados. Porque si esta progresión en la regresión democrática, esta regresión democrática continúa, podemos asegurarnos de que mucho, mucho sufrimiento vivirán nuestros países. Y desgraciadamente, pues, las primeras evidencias de lo que nos trae esta ola populista y autocrática está ya frente a nuestros ojos. Y está precisamente en relación a lo que ha sucedido en América Latina con la pandemia, que ha sido profundamente triste y dramático lo que ha ocurrido. Es un tema que he debido seguir por razones profesionales. El año pasado se me hizo, se me nombró parte del panel independiente para estudiar la preparación y la respuesta a la pandemia, por mandato de la Asamblea Mundial. Y al estarme ocupando de ese tema, si bien es cierto desde una perspectiva de la gobernabilidad global y de lo que debe hacerse para atender los asuntos de salud pública en el mundo, me encontré con la triste noticia que entre los 10 países que peor respuesta y desempeño tuvieron en la pandemia, entre esos 10 había 6 países latinoamericanos, los 6 países latinoamericanos más grandes. Y esto se dice rápido, pero tiene un rostro humano. Esto quiere decir que mucha gente murió, que mucha gente se enfermó, que mucha gente sufrió, que mucha gente perdió su empleo y su forma de vida. Ciertamente, en parte, por este fenómeno tan difícil, pero más que nada por la incompetencia de los gobiernos que tenían la responsabilidad de haber respondido con mejores estrategias, con mejores políticas públicas, con más recursos a este fenómeno. No puede alegarse que fue un problema de falta de recursos, porque países mucho más pobres que los países latinoamericanos tuvieron un mucho mejor desempeño frente a la pandemia. Y repito, esto se tradujo en muertos, en enfermos, en sufrimiento humano, pero también está medido en las estadísticas. La peor región del mundo en términos económicos el año pasado fue América Latina. Nuestras economías se contrajeron más que las economías de Asia, de los países desarrollados, de los países emergentes de Europa, de África, fuimos los pobres del mundo. Y esto hay que decirlo claramente. Y hay que decirlo claramente, porque en las últimas semanas yo he escuchado algunos gobernantes nacionales y locales en América Latina van a gloriarse de lo que hicieron durante la pandemia. Y repetir la estrategia populista de decir mentiras hasta que la frontera entre el conocimiento y la razón y la ficción populista llega a borrarse. Y no podemos permitir eso. No podemos permitirlo por la memoria de quienes sufrieron la pandemia y la siguen sufriendo. Y no podemos permitirlo por lo que está en nuestro futuro si no hay una rectificación y un cambio de rumbo. Porque la verdad de las cosas América Latina, de nuevo, tristemente, está ya viviendo una década perdida. Después de haber explotado la ilusión que nos trajo el auge de los bienes primarios en que algunos de nuestros países pensaban que por fin ya habían hecho el despegue, nos hemos enfrentado a la triste realidad más o menos desde el 2015 de que después de todo no teníamos la fortaleza económica que pensamos. Y de nuevo estamos viendo economías en estancamiento aún antes de la pandemia y en colapso durante la pandemia. Algunos de estos autócratas populistas celebran el rebote del presente año. Pero eso es una cuestión simple de aritmética. Si usted cae mucho y se empieza a levantar un poquito, algún crecimiento habrá. Pero veamos lo que va a ocurrir el próximo y los siguientes años. Y todo esto, pues, sí son números, pero de nuevo números que tienen un rostro humano. Está creciendo la pobreza en América Latina. El ingreso de nuevo se está concentrando. No se están arreglando los problemas de inseguridad y de violencia. Que nos han hecho la región más violenta del mundo. Los titulares de los periódicos internacionales se ocupan de lo que ocurre con el terrorismo, con las guerras regionales, en el Medio Oriente o en otras partes del mundo. Pero la verdad de las cosas es que los indicadores de violencia, de asesinatos, de inseguridad ciudadana que tenemos en América Latina, sin tener los fenómenos que aquejan a otras regiones, son mucho más graves y lamentables. Y esto, pues, sugiere, no solamente que debe haber una rectificación, que quienes han adquirido el poder por medio de la democracia, rectifiquen, rectifiquen su conducta, entiendan su responsabilidad ante sus pueblos y ante la historia. Pero que todos, además, entendamos que cuando esta pesadilla se alivie o termine, no podemos simplemente regresar al mismo camino. Debemos reconocer cuáles son las circunstancias que nos han impedido lograr la consolidación democrática que pensamos habíamos alcanzado, cuáles son las circunstancias que han determinado que no hayamos podido convertir a la democracia que tanto trabajo nos costó conquistar en una verdadera servidora de los intereses y del bienestar de la gente. Reconocer que América Latina teniendo en principio todo para ser una región de naciones triunfadoras, realmente hemos fallado, hemos fracasado porque otros se han ido para arriba mientras que nosotros nos hemos estancado, no solamente en la falta de crecimiento económico, sino en la pobreza y la desigualdad. Y que por lo tanto cuando llegue ese momento de decir qué nos ha pasado en la historia y que nos ha pasado en los años recientes, nos decidamos a reconocer que debemos abocarnos como sociedades, como gobiernos, como fuerzas políticas a remediar las enfermedades que de siempre, secularmente, nos han afectado en nuestros países. la primera enfermedad es el desapego al Estado de Derecho. Nunca hemos tenido como propósitos nacionales la construcción de verdaderos Estados de Derecho. Segunda enfermedad, la enfermedad de la desigualdad y de la pobreza. no se puede realmente pensar que cualquier esfuerzo para crecer, hacer crecer nuestras economías, la productividad y alcanzar un Estado de Derecho sea posible si no nos ocupamos al mismo tiempo de las cuestiones de desigualdad y de pobreza. Y por supuesto tenemos un tema muy serio de crecimiento y de productividad. Estamos como algunos amigos y un servidor lo hemos discutido en una no trampa de desarrollo. Estamos tristemente en una trampa de pre-desarrollo en América Latina. Y sólo vamos a salirnos de ese agujero, de esa trampa si luchamos simultáneamente por construir verdaderos Estados de Derecho, por atacar la desigualdad y la pobreza y por volver a nuestras economías economías más productivas. Más productivas y la fórmula para eso es muy simple, la libertad económica. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan lúcida presentación. Los organizadores me dijeron que haga la primera pregunta. Cuando yo dije algo que realmente siento que lo mejor para México es lo mejor para Estados Unidos y viceversa. Usted, un poco dijo, no, estoy en desacuerdo. ¿Puede explicar un poco porque lo que dijo no lo dije? Bueno, es que primero habría que ser rigurosos, ¿no? ¿Qué es Estados Unidos? ¿Y cuáles son los intereses de Estados Unidos de los que estamos hablando? Estamos hablando de los intereses de ciertos sectores, ciertos grupos de población o de quienes. Entonces, me preocupa mucho cuando decimos si les va bien a ellos nos va bien a nosotros y viceversa. No, depende, depende qué tipo de interdependencia, qué tipo de interacción tenemos. Yo creo que particularmente en este momento tenemos que ser no solamente cuidadosos, sino críticos para señalar asuntos como los que señalaba antes Castañeda. dice, sí, bueno, muchas cosas están ahí, pero llevamos años y no podemos ocuparnos de un tema fundamental, que es un tema que en principio debiera tener solución porque hay espacios de beneficio común. La economía de Estados Unidos necesita de la fuerza de trabajo que proveemos los latinoamericanos, no solamente los mexicanos, y a nosotros también nos ayuda tener esas fuentes de empleo. Y sin embargo, hay una decisión explícita de que todo esto se haga o parte de esto se haga en un régimen de ilegalidad. Entonces, debiéramos tener los mecanismos para remediar ese problema. Y bueno, déjenme ser específicos, en los últimos años hemos sufrido las políticas del gobierno de Trump, políticas y humillaciones por parte del gobierno de Trump. Y debo decir con cierta preocupación y advierto antes que estoy muy, muy contento de que haya un gobierno distinto al de Trump, que Biden sea presidente de los Estados Unidos, pero lamento mucho que hasta ahora yo no encuentre ningún cambio sustantivo en la política exterior de los Estados Unidos. Ciertamente no hacia América Latina. No ha habido rectificaciones serias en materia de comercio exterior. El señor Trump incurrió en una serie de actos que desde el punto de vista del derecho internacional son ilegales y que si se llevaran a debido proceso se declararían ilegales y se sancionarían en la Organización Mundial de Comercio y la administración Biden no ha movido un dedo para corregir eso. en el caso de México por ejemplo se habla del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte NAFTA que se cambió yo diría por una decisión unilateral por parte por parte del Gobierno de los Estados Unidos celebro que haya un acuerdo que no se haya llegado a la solución extrema de desechar NAFTA y quedarnos sin nada algo tenemos pero no nos engañemos el nuevo acuerdo no es mejor que NAFTA es un acuerdo donde con el tiempo se eliminarán instrumentos que eran muy importantes para la relación económica como el mecanismo de solución de controversias entre Estados y empresas es el primer acuerdo comercial en el mundo que es discriminatorio explícitamente contra uno de los miembros del tratado y ese país discriminado es México porque hay reglas de origen para Canadá reglas de origen para Estados Unidos y reglas de origen mucho más desfavorables para México y la lista de cómo este acuerdo no es mejor que NAFTA es una lista larga pero además no hubo buena voluntad pocos días después de que se cierra la negociación de que se empiezan a resolver asuntos pendientes en materia de tarifas de acero y eso la administración Trump anuncia unilateralmente que va a empezar a imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si el gobierno mexicano no acepta hacerles el trabajo sucio en materia de migración y esto claramente es violatorio del derecho internacional entonces yo estoy esperando que en algún momento pues haya una rectificación de este tipo de cuestiones por parte de la administración Biden en este y en muchos otros aspectos de la geopolítica mundial nos queda solamente un par de minutos para estas dos grandes banderas el estado de derecho y la libertad económica que en la fundación internacional para la libertad seguimos y luchamos hay alguna sugerencia para nuestra red de 60 empresarios y de muchos think tanks en qué cosa concreta nos dirías que deberíamos enfocarnos en estos años de trabajo para avanzar en esos campos bueno en dos minutos no voy a poder exponer pero obviamente es un problema de construcción institucional que se debe hacer deliberadamente o sea pareciera ser que desde que nacimos como repúblicas independientes quienes han ostentado el poder político y la responsabilidad de hacerlo pues han construido leyes e instituciones para que el estado de derecho proteja algunos pero no a todos hay un principio fundamental que es el del igualdad ante la ley y esto es increíblemente profundo no solamente desde el punto de vista profilácticamente jurídico sino desde el punto de vista económico y social llevar no solamente a los textos legales sino a la práctica a las instituciones de las políticas públicas esta idea de que realmente todos tenemos que ser y tratados igual ante la ley es algo muy profundo que toca todos los aspectos de nuestra vida incluyendo las políticas sociales como podemos ser todos iguales ante la ley si la condición de la familia en que nacemos la condición económica prácticamente determina lo que va a ser el resto de mi vida porque si yo no tengo la misma oportunidad de educarme que otra persona si yo no tengo acceso a servicios médicos elementales si cuando yo acudo ante la justicia por mi apariencia se me da un portazo como podemos hablar de igualdad ante la ley entonces tenemos que tener no solamente leyes justas sino instituciones que hagan valer efectivamente esa justicia y este es un problema de construcción institucional y ciertamente de recursos debemos invertir invertir mucho más en justicia como debemos invertir mucho más para lograr sociedades menos desiguales que las que hoy día tenemos expresidente Cedillo muchísimas gracias por honrarnos con su presencia y sus palabras tomamos su mensaje y trataremos de luchar por mayor igualdad Gerardo Bongiovanni para liderar la reunión final